¿Sabes cuáles son nuestras funciones como tu aseguradora policial? De acuerdo a nuestra labor, nos encargamos de lo siguiente. Gestionamos los fondos estatales asignados para garantizar la cobertura de salud de nuestros afiliados. Garantizamos la retribución económica a DIRSAPOL por los servicios médicos ofrecidos a nuestros afiliados en sus instalaciones de salud en todo el país. Gestionamos y financiamos las atenciones y procedimientos médicos en establecimientos públicos y privados cuando la sanidad policial no pueda brindar las atenciones requeridas. Reembolsamos a nuestros beneficiarios gastos de medicamentos e insumos biomédicos cuando la farmacia policial no cuente con el stock necesario y los productos médicos se encuentren dentro del petitorio vigente. Realizamos convenios con establecimientos de salud no PNP públicos para complementar los servicios de salud que brinda la sanidad policial. E informamos a nuestros asegurados sobre los beneficios y procedimientos de la institución. Ahora que ya conoces nuestras funciones, puedes comenzar a aprovechar al máximo todo lo que ofrecemos. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos. Salud Pol. Calidad y calidez. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.